Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que ya estén haciendo la cuenta regresiva para comenzar el 2021 con todo. Este video sí es un video normal, más adelante van a ver cómo empieza normal y todo. Realmente es que decidí meter esta parte aquí para no hacer como un video totalmente como solo como despedida-reflexión de lo que fue el 2020. Yo sé que fue un año súper difícil para todos y realmente es que no planeo echarles como el choro mareador ni nada. Simplemente quería decirles que muchas gracias por crecer aquí conmigo. O sea, ustedes vieron al principio cómo han ido cambiando como las introducciones, mi mood aquí en mi canal, mis ganas, mi todo. Poco a poco he ido siendo yo aquí en internet. Así como ustedes me ven aquí, es que así soy yo en mi vida real, así rara y cringe y todo lo que ustedes quieran. Así soy yo, pero siempre he puesto como una barrera en medio. O sea, como ustedes saben, yo no les cuento muchas cosas personales porque no sé, como que mi barrera y mi lógica era así como que bueno, si protejo esta parte, pues si me atacan, prefiero que me echen hate por mi trabajo, porque están aburridos los videos, porque edito horrible o cosas así, que por mis decisiones de mi vida personal. Y bueno, por eso es que de repente como que no saben muchos detalles sobre mí porque yo así lo he querido, así lo he manejado desde un principio. Como que separar muy bien lo que es mi vida internet a mi vida personal. Pero pues esta vez les quería platicar cosillas. Yo sé que el año 2020 ha sido súper difícil para muchos de nosotros y fíjense que yo hasta finales de noviembre yo decía así como que pues sí estuvo raro, o sea, la pandemia ya duró muchísimo, pero creo que había sido un buen año. Pero a finales de noviembre como que eso cambia, ya que mi abuelita, bueno, como ustedes saben, yo solo cuento con mi familia materna, no con mi familia paterna. Y desgraciadamente mi abuelita se contagió de COVID, murió unos pocos días después, a finales de noviembre. Y pues a raíz de esto mi abuelito se contagia y muere tan solo unos 12 o 13 días después que mi abuela. Entonces pues sí fue muy difícil, este mes ha sido raro, aún lloro un poquito. Si ahorita se los estoy contando es porque ahorita ya me siento como lo suficientemente cómoda con el tema, como para platicárselos a ustedes. Entonces les quería pedir una disculpa si de repente todo este mes estuve como rara. La verdad es que a lo largo de mi vida yo he sabido o he aprendido, o así se ha dado, a manejar estas situaciones bien. Yo como que sobrellevo estas cosas bien, tranquila, pero bueno, que yo lo sobrelleve bien no significa que no pese. Mi cuerpo ha como pasado a la factura, obviamente. Tengo varias semanas enferma del estómago. Luego, esto siempre me ha pasado. Cuando paso por un periodo así como de estrés muy cañón, siempre me da como una gripa muy fuerte. Y así me pasó en dos ocasiones este mes. Un día me sentía horrible, así horrible, horrible. Y al día siguiente como si nada. Y luego a las pocas semanas otra vez. Un día me sentía pésimo, pero no tienen una idea de lo pésimo que me sentía. De que durante el día durmía 10 horas. De lo mal que me sentía. Y después al día siguiente como si nada. Así. Entonces es la manera de mi cuerpo en como de decirme ya María José. O sea, para un momento. Y pues bueno, yo aquí en internet he sabido como que manejarlo bien. Pero estaba como en automático. Es por eso que a lo mejor yo quería subir muchos más videos. En este diciembre tenía más cosas planeadas. Pero pues desafortunadamente no se pudo y no porque yo lo quisiera. En Instagram, si me siguen por allá, también se habrán dado cuenta pues que estuve así de que... Yo soy de subir historias diario y así pasaban días. Y la verdad es que no tenía ánimos de subir absolutamente nada. Este, también han faltado algunos saludos aquí en los videos de YouTube. Yo compartía mis memes diarios en Facebook. O sea, así diario. Y ya no. Entonces bueno, una disculpa por eso. Yo también soy humana y como yo les he dicho. Yo manejo absolutamente todo lo que ustedes ven tanto en mi canal como en mis redes. Y planeo que eso siga. Y bueno, esto como ustedes saben, yo les he platicado. Si voy a cometer un error que sea mío y que no dependa como de otra persona. Ok. Y los fantasmas no me dejan ni hacer mi despedida bien. Entonces fantasmitas, pues básicamente eso. Simplemente quería desearles un mejor 2021. Si tuvieron un 2020 difícil, pues no fueron los únicos. Yo creo que la mayoría del mundo así estuvimos. Los quiero mucho. Así como ustedes me dicen así de que no, tus videos mejoran mi día. Ustedes mejoran el mío también. Los quiero mucho. En el 2021 tengo planeados diferentes proyectos. Por ejemplo, quiero mudar parcialmente sus experiencias paranormales y así a lo que es un podcast. En Spotify quiero hacer como exploraciones, ir a lugares embrujados, comprar más cosas así extrañas y demás. Entonces, bueno, tengo un 2021 planeado bien. Solo, pues discúlpeme por diciembre estar así como media inestable. Fue necesario. Gracias si se quedaron hasta aquí por escucharme y ahora sí, vámonos adelante con el video. Último video del año 2020. Y pues vamos por ese millón en el 2021. Nos lo merecemos. He trabajado muchísimo por eso, me he esforzado mucho y creo que ya nos lo merecemos. Y ese millón se lo voy a mandar a mis abuelos hasta el cielo. Porque a pesar de que ellos no sabían muy bien a qué me dedicaba o qué hacía, porque pues ya estaban grandes, siempre hacían que los demás me contaran sus historias de miedo para que yo tuviera más trabajo. Así que vamos ya adelante. Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejor. No vean el tiradero que tiene mi hermana aquí arriba. Ya saben que vacaciones, igual a que mis hermanas están aquí. Y que hacen un ruidazo y que además los fantasmas se ponen todos locos. Por eso Chuck está como que loco ahí adentro. Pero bueno, fantasmitas, en el día de hoy les tengo un caso raro de un live que se hizo en TikTok hace un tiempo. Pero esta persona, o sea, este live se hizo, se grabó y lo subieron en Facebook por lo que había en ese live. Lo que pasó ahí fue que una persona, que se llama Javier, siguió la antes muy usada aplicación de randonautica, pero llegó a un punto al parecer malo, hasta él va cambiando como su actitud conforme el video va avanzando, conforme va llegando a este lugar y conforme más tiempo pasa ahí, al punto en el que al final ya ni siquiera se podía como que parar y demás. Entonces vamos a estar analizando lo que es ese live, lo que ocurrió. Y les digo, o sea, yo como persona que utilicé randonautica al principio estaba muy bien, pero ya después, la última vez que quise usarla, que la descargué y así, me di cuenta que te mandaba a lugares como súper alejados de lo que es, pues sí, como que en la comunidad. A mí me mandaba de un punto de una carretera muy, muy adentro. Y creo que a él le pasó exactamente lo mismo, porque sí dijo que se tuvo que bajar y tuvo que caminar para adentro del cerro o lo que sea. Y es que encuentra este tipo de cosas. Sí, igual me mandaba a mí, entonces imagínense qué miedo que me tope con una de estas cosas, que sí estaría padre, pero pues por seguridad, pues no, ¿verdad? Recuerden que randonautica estuvo de moda hace unos meses atrás, pero pues, o sea, todavía sigue activo, ¿verdad? O sea, tú lo puedes descargar y te sigue mandando a lugares extraños. Pero bueno, fantasmitas, aquí va a estar apareciendo mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram si quieren ver todas las actualizaciones. Ahí les dejé unas historias destacadas sobre los trolls y las muñecas y demás. También tengo Facebook, Twitter y TikTok, que justo acabo de subir un videíto hoy, por si lo quieren ir a checar. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí. Recuerden suscribirse para que no les pase lo mismo que este amigo llamado Javier. Vamos ya. Ok, así fantasmitas que el video que se subió a TikTok, a Facebook, les digo, era un live que hizo Javier, que un bajo mrtz.m, es un chileno. Y él, les digo, pues sacó una ubicación y la decidió seguir. Este caso parece como que de algo o un lugar muy extremo donde hacen una brujería muy potente, porque hay animales muertos, hay olores como azufre, así como pues de algo muerto. Y dejen ustedes de los animales muertos. Encontró una cajita como con un papel con sangre y demás. Así que pues, ¿qué les parece si comenzamos a ver? De todos modos, vamos a estar como que viendo. Ay, es que algo se está moviendo aquí raro en mí. Ok, entonces les digo, Rando Náutica, pues ahora sí que te manda a lugares retorcidos, lugares bien raros y demás. Entonces Javier decide seguirlo, le manda un punto bien alejado. Y ustedes pueden ver en el video cómo, pues literal, está en el monte, en la montaña, como ustedes le quieran llamar. Y él va ahí caminando y diciendo pues de que lo está siguiendo al mapa y pues que simplemente lo está siguiendo, ¿verdad? Lo curioso es que aquí, pues ¿cómo sabe Rando Náutica de estos puntos? Estoy de acuerdo que de que sí, de que bla, 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 como sea la tecnología. Pero de todos modos, bueno, el caso es que mientras él va diciendo así como de que, oigan, ¿por qué me están diciendo que si vayan alguien conmigo porque yo estoy solo? En una de esas da como una volteada hacia la cámara y parece ser como que sí alguien lo viene como tipo siguiendo. Y pues dicen que es como una bruja, pero pues sí, como de las malas. Yo les he dicho que la brujería no es buena o mala, simplemente tú, como portadora de magia, decides si lo usas para cosas buenas o para cosas malas. Entonces, por eso les digo, como una bruja mala, ¿verdad? Entonces, se ve como que sí, algo viene incidiéndola. Y de repente sí como que graba y dice, ay, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Porque sí se ve como una figura que está muy lejos, pero sí como que sí alguien sí lo estuviera observando que por ahí, ahí va. Ok, entonces sigue caminando y sigue caminando y llega a un punto donde hasta él se queda así de, ¿what? Cuenta como seis animales que están muertos ahí y son como, o sea, ahora sí que pues entre internet y celular, no se ve así como en full HD, 4K, etcétera, etcétera. Pero se logra ver que son animales grandes, no sé si vacas o pues caballos o cosas así. Y hasta dice que tiene cuernos, entonces quiero suponer que son vacas o algún tipo de cabra o algo así. Pero cuenta como seis o siete animales que están muertos por ahí. Entonces, dice, o sea, no están así como que ya sea un cadáver putrefacto, sino que parece como que sí se acaban de morir. Y pues bueno, entonces sigue caminando. Y la gente le empieza a decir o que de que, oye, pues ve alrededor, no sé qué, no sé qué. Una de estas figuras que podemos ver mientras él va caminando se vuelve como a aparecer en el fondo. Y él está así como de que, oigan, pues a ver, no sé qué. Y va caminando y parece como si fuera como un tipo de fuente o donde se junta el agua o algo así. Pero se ve súper, súper abandonado. Y de hecho él dice que mientras está como él viendo ahí alrededor en las piedras. O sea, bueno, en la construcción hasta que les digo que parece como fuente o bebedero. Pues que se ve como si algo estuviera escrito ahí en las piedras. ¿Qué? No se sabe. O sea, nada más se ve así como que puros símbolos raros. Pero ya grabados en las piedras. Y él así como, ¿de qué es? Ok, entonces en ese pedazo hay una bolsita así como amarrada, así tal cual. Pero aquí lo que la gente le llama la atención es el esfuerzo que le dice. Ay, ábrela, ábrela, a ver qué tiene. Es que tiene un hilito rojo amarrado. O sea, está la bolsa así muy cerrada, pero tiene un hilito. Entonces él así como de que, ah, ¿que la abra? Ok, pues sí, déjenla, abro. Hasta eso uno lo agarra con las manos. O sea, agarra como un palito y así como que la empieza a romper. Y en cuanto la rompe y la abre, él empieza como a querer... Ahí empieza como que él a portarse extraño. Sí, como que le da asco el olor y demás. Y empieza como a quererse, pues sí, como vomitar más o menos del olor. Y dice que en pocas palabras huele a azufre. No se queja en ningún momento como que de olor animal muerto. Sino como que huele a azufre. Y que huele súper fuerte y que huele asqueroso. No sé qué les digo. Se está como que vomitando en muchos pedazos del video. Pero sigue abriéndolo. Total que llega como a una cajita. Así como si fuera un cofrecito más o menos. Así como de madera, quiero pensar yo. Y en esa cajita la abre y hay otra bolsita. En esa bolsita dice que es lo que huele horrible. Porque tiene como lana. Dice él así como... Pues sí, como tela o algo así. Pero que parece lana o algodoncito. Así como que estuviera así como muy hecho bola. Y mientras sigue escarbando, encuentra otro papelito. Que está como manchado. Él dice que no es sangre. O sea, puede ser tinta o demás. Pero tiene marcadas unas letras. Y pueden ver ustedes los comentarios mientras va a live. Que le dicen, no lo leas en voz alta. No lo leas en voz alta. Por lo que más quieras. No lo leas. Porque quién sabe qué diga. ¿Verdad? Porque no está en español. O sea, no lo entiende. Solo creo que lee una palabra que dice crío. Pero fuera de ahí no entiende lo que le están diciendo. Hasta que lee los comentarios y dice, ah, ok. Así como de que, pues, que no lo lea. ¿Verdad? Mientras está destruyendo también el cofercito. Porque nada de esto lo toca con las manos. Le pega, lo rompe y demás. Como que tiene una esquinita. Así como de un papel. Pero creo que es una foto. Entonces realmente es que un... O sea, da a entender de que todo lo que hay ahí. Es un súper, súper como maleficio malo de brujería. Porque pues lo que tiene en la bolsita que dice él que es como lana. Tal vez es parte como de algún animal muerto o algo así. Porque según yo, lo que tengo entendido. Que cuando hacen algo, un maleficio así súper fuerte y súper malo. Tienen que tener así. Como un animal muerto y demás. Entonces a lo mejor lo que huele, que le dice que apesta y que apesta. Pues a lo mejor es porque pues sí. Algo tiene ahí muerto rapto y pues obviamente va a oler asqueroso. Bueno, después de todo el rollo de que hace este descubrimiento. Y de que abre y de que huele y demás. Se empieza a portar otra vez extraño. Está como sentado y como que así. Ya saben, así como de que... Como que se le va la onda. Ni siquiera voltea a ver el celular. Se quedó un rato, unos minutos así. Yo creo que unos tres minutos. Como entre que... Como que agarrando... No sé si agarrando valor o así como que se sentía mal. Porque él decía desde un principio que él es muy creyente como de las energías y demás. Y que sí se sentía muy pesado. Dejen ustedes el aroma. Dejen ustedes los animales muertos. Se sentía mientras iba caminando como que eso sí iba siendo muy pesado. Tanto que él ya pues se sentía mal. O sea, les digo, tiene como tres minutos así sentado. Ni decía nada. Como que creyéndose vomitar y demás. Pero actuando raro. Hasta le dicen, ya deshazte de eso no sé qué. Y justo ahí se corta el life. Entonces ya no se supo qué más hizo. Pero vean el papel. O sea, les digo, si es como tinta. No parece sangre como tal. O quién sabe. Porque yo... O sea, ahorita como que en mis recuerdos digo que la sangre no es como que rojo vivo. Sino como... Más oscuro. Pero luego sí. Entonces, pues... ¿Quién sabe? Entonces, fantasmitas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Les digo, randonáutica sigue... O sea, hay unos casos súper fakes. Eso sí. Pero de que sí te manda lugares raros. Sí te manda. Les digo, a mí me mandó a uno. Raro. A lo mejor no tantos. Porque pues cerca de mi ciudad no había. Pero ahora sí te manda como que bien alejados de todo. Pues sí, como de toda tu ciudad. Y así bien adentrado en la carretera. Así como que en los cerros. Y puede ser porque pues ahí es donde se hacen este tipo de cosas. Así que ustedes díganme. ¿Qué opinan de este caso? ¿Habrá sido verdad? ¿Habrá sido Halso? ¿Ustedes se animarían a ir? ¿Y si descubren este tipo de cosas? Como que a buscarle un poquito más. Y bueno. Eso ha sido todo por la analización de este caso. Espero que les haya gustado. Ah, acabo de resaltar que yo me metí como que a las redes de él. Y no tiene ya nada. O sea, como que ocurrió esa cosa. Y dijo, ah, ya no lo vuelva a descargar. Y ya. Por lo que yo quiero pensar que sí. Sí ocurrió algo de verdad. Y ya. Pues se asustó y se fue a su casa. Y pues ya. Ahí quedó todo. Entonces les digo. Que siguen pasando cosas externas en randonautica. Sí siguen ocurriendo. Aunque la aplicación ya no esté súper moda. Como hace unos meses. Los quiero mucho, fantasmitas. Nos estamos viendo al siguiente video. Y pues nos vemos después. El año que viene. Besitos. Bye.